Me vi y no tenía mis cocos. Ahora, mucha gente cree, no irónicamente, que la vasectomía es que te cortan los cocos, literal. La wea es que te cortan el tubo, no sé cómo se llama bien la wea, pero hay un tubo que transporta los espermios, hay un tubo que transporta el semen, coloquialmente hablando, la huasca, el cum. Así que, weón, esa wea te la cortan y después como que te la amarran o te la corchetean o te la cauterizan. Entonces, weón, no es que te corten los testículos, no es que literalmente ya no tengas testículos, no es que sea una bolsa sin nada, así que como sin forma, horrible, weón. Así que tú vas y te hacen esa mierda y está en la raja. Y la recuperación ha sido... No, weón, igual cuando desperté estuve dos horas sin sentir mi pierna, coleado. Dos horas sin sentir mi pierna, weón. Yo pensaba, así se siente esta mierda, así se siente esta... Weón, si yo algún día, por algún motivo, llegara a ser inválido, así se siente.